Estamos con María Luján Ramos que nos va a contar de este segundo encuentro de talleres de adultos mayores. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por venir. Bueno, lo que vamos a hacer ahora en este momento, vamos a dar comienzo al segundo encuentro del intercambio que hacemos entre adultos mayores, el taller de adultos mayores de la dirección de deporte con la escuela primaria que son las 701, 702, 703 y 704 de acá de Salto donde los chicos terminan su nivel primario a la noche en el ciclo nocturno y bueno, lo que queremos es hacer ese intercambio donde ellos se encuentran en un momento de juegos, de placer y bueno, un poquito es promover la actividad física, ¿no? Que acercar a la gente de la comunidad a la actividad física y que a la vez también promover este tema de la educación que está al alcance de todos es decir, que cualquiera hoy puede ir a la escuela, averiguar y terminar sus estudios si en algún momento no ha podido terminar con ellos, entonces bueno, tanto de un lado como del otro conocer que hay ofertas que todavía por ahí en la comunidad no se conocen del todo pero que realmente están funcionando, ¿no? Así que bueno, es eso. ¿Cuáles son las distintas actividades que van a realizar en el día de hoy? Actividades son recreativas, actividades deportivas, se harán juegos de Newcomb, juegos con pelotas, juegos con globos más que nada, digamos, con un tinte recreativo, ¿sí? No competitivo, sino recreativo un encuentro donde todos puedan hacer lo que deseen hacer sin ninguna presión, ¿no? y que la pasen bien Y quizás también para que se conozcan entre ellos Exactamente, valorizamos mucho el encuentro, ¿no? Nosotros ya hicimos, digamos, encuentros con lo que es nivel inicial, con nivel primario y con nivel secundario Entonces, los abuelos, encontrándose con esa otra generación que son los adolescentes y el nivel primario en las colonias digamos, ellos muestran lo que pueden hacer y a la vez, este, los adolescentes y los niños también les muestran juegos que ellos hacen y en el intercambio todos aprenden y se llevan un momento de alegría y un momento, digamos, donde, este, digamos, el eje central es el movimiento, ¿no? La actividad física y la recreación Bueno, esperamos que se sigan realizando estos encuentros e intercambios tan interesantes y todo lo deportivo que implica salud e implica despejarse también y es muy lindo lo que hacen Exacto, digamos que nuestro eje y nuestro objetivo está ahí, ¿no? Mostrar una actividad que es libre, que es gratuita, que es para todos que no tiene límites de edad porque tenemos el taller de adultos mayores pero también tenemos el taller de adultos y después tenemos otros talleres en la dirección de deporte para niños y para jóvenes Entonces, la idea es terminar un poquito empezar a que la gente conozca que hay ofertas que procuran el bien y prevenir enfermedades y prevenir todo lo que ocasiona el sedentarismo y la vida sedentaria y sacarlos de ahí como para promover salud Es importante tomar conciencia del sedentarismo, lo que vos decías y de lo importante que es realizar deporte, sea la edad que tengamos Así que bueno, muchas gracias María Luján por la entrevista No, muchísimas gracias a ustedes por estar porque la verdad que es impresionante contar con los medios que son los que nos llevan directo a la comunidad no ya que nos conozcan y a que conozcan lo que hace la gente y lo que puede vivenciar todos, de todas las edades todas las condiciones físicas pueden empezar en algún momento cuando quieran realizar actividad física, moverse lo mismo que como decíamos acá recién pueden ir y acercarse a las escuelas pueden estudiar si no lo han podido hacer en otros momentos y pueden crecer y desarrollarse como personas en el momento que quieran Así que siempre están a tiempo y los invitamos a que bueno se acerquen si a alguno le interesa la actividad que se acerquen a dirección de deporte que hablen con nosotros, que pidan los horarios y es una actividad gratuita así que bueno, los esperamos a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!